Este menor que usted, la que reconoce, con su forma de actuar, me va a enloquecer. La tengo en mi soñar, acarició su voz, le quiero confesar. No me importa que usted sea mayor que yo, hoy la quiero en mi cama. Y no me interesa de mi intención, es que no aguanto la ganada. Por eso me he venido a decírselo, que hoy la quiero en mi cama. Si no te importa, yo dímelo, es que no aguanto la ganada, dame un chance. No me importa que usted sea mayor que yo, hoy la quiero en mi cama. Yo creo en el destino, hoy la quiero en mi cama. No me importa que usted sea mayor que yo, hoy la quiero en mi cama. No me importa que usted sea mayor que yo, hoy la quiero en mi cama. No me importa que usted sea mayor que yo, hoy la quiero en mi cama. No me importa que usted sea mayor que yo, hoy la quiero en mi cama. No me importa que usted sea mayor que yo, hoy la quiero en mi cama. El chico sabe que el tiempo lo que hace, el tiempo que se pade, uno de los hombres, el chico sabe que el tiempo lo que hace, el tiempo que se pade, alma los colores. El chico sabe que el tiempo lo que hace, 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 el tiempo Y el Gato Rando Más flow, los Tony Kutum representando Juntos pa' la historia Por el Máfrido ¿Entiendes? En más ningún otro disco